De manera oficial, Luis Alfonso Silva Romo se convirtió en candidato a la diputación local por el Distrito 14 por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES. Esto luego de que la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le regresó el registro luego de la resolución de dos juicios. El motivo de la conferencia de prensa es para informar a la ciudadanía de Oaxaca, porque están muy interesados en el tema, que la candidatura del Distrito 14 ha regresado a su servidor, a Luis Alfonso Silva Romo, como siempre lo dijimos, con el derecho y las razones y esto no ha impedido que hiciéramos campaña por el proyecto alternativo de nación que representa a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pese a que ante las autoridades electorales la candidatura le fue otorgada, su nombre no aparecerá en la boleta el día de los comicios, pues estas ya fueron impresas con el nombre de Eliodoro Caballero Valencia, quien anteriormente había sido designado como abanderado de Juntos Haremos Historia. Informarle a la gente que por cuestiones técnicas en la boleta no aparecerá el nombre de su servidor, sino aparecerá el nombre de la otra persona que fue impuesto por el tribunal local. Sin embargo, lo que queremos es pedirle a la gente de Oaxaca, a todos los amigos del Distrito 14, que ayuden a Andrés Manuel López Obrador a que tenga un congreso a nivel federal que le ayude a hacer ley todas sus propuestas y también a nivel local un congreso que le ayude a hacer ley las propuestas que él tiene para un México mejor. Pese a esta situación, Silva Romo se mostró satisfecho de poder volver a realizar actos de campaña en busca del voto de los ciudadanos y pidió el apoyo de la sociedad para su candidatura, la cual respaldó bajo la consigna de que replicará el modelo de gobierno que, a nivel nacional, pretende implementar Andrés Manuel López Obrador. Quiero informarles que hubo dos juicios, uno interpuesto por su servidor, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, y otro juicio interpuesto por el representante de Morena, un juicio de revisión constitucional. Ambos juicios fueron ganados y, por lo tanto, la Sala Superior ha decretado que la candidatura del Distrito 14 le corresponde a su servidor, Luis Alfonso Silva Romo. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a favorecer al Movimiento de Regeneración Nacional con un voto unificado el próximo 1 de julio, es decir, pidió a las personas marcar en las cinco boletas el recuadro en donde se encuentre el nombre de un candidato de la coalición Juntos haremos historia. Con imágenes de Pablo Cruz, informado para MVM Televisión, Erick Ríos.